Y Naturalist y de ahí entrar a Argentinat, ¿no? Así es, y pueden tomar fotografías o grabar audios. Por ejemplo, el canto de un pájaro, o el canto de una rana, o el sonido de un grillo, de algún insecto. Todos esos datos se transforman en observaciones de la naturaleza que los científicos después les sirve para elaborar una gran base de datos mundial. En esta competencia participan 700 ciudades del mundo que entre el 26 y el 29 de octubre tomamos fotos simultáneamente en todas partes del planeta y esos datos forman parte de una gran base de datos mundial de la naturaleza. Bien. Si tiene algún dato, ¿no, Marcela? De edades, la gente que participa en esto, ¿no? ¿Hay algún promedio de edad, digamos, medio certificado? A ver, qué sé yo, yo tengo 40 años, pues estoy, capaz que hay adolescentes que también participan. Sí, un requisito, te aclaro, hay un requisito, es que tienen que ser mayores de 13 años. Bien, perfecto. Y participan todos los ciudadanos que quieren, cualquiera que esté interesado en la naturaleza, son todos datos útiles para nosotros. Bien. ¿Le sorprendió alguna vez algún tipo, no sé, de audio, como decías vos, alguna imagen, digas, que dijeron, guau, mira, esto hay en Tucumán todavía o encontramos esto? Sí, digamos, a partir de las observaciones de todos, nosotros podemos conocer más sobre la naturaleza. Hay animales que no se los conocía desde hace muchos años y aparecieron con aportes de los ciudadanos que están más en contacto con la naturaleza, nos ayudan a observar a los científicos, así que entre todos conocemos más lo que nos rodea. Bien, te voy a seguir preguntando, ¿qué animales eran los que no veían hace mucho tiempo, no encontraban? Había registros, por ejemplo, de insectos, que se los conocía desde principios de 1900 y no se los volvió a ver más y ahora aparecieron con fotos. También tenemos que tener en cuenta que el mundo está cambiando y que la distribución de los animales también está cambiando, entonces todos esos datos nos sirven a nosotros porque son nuevos registros. Bien, si tuviéramos que decir, no sé, algún animal, insecto, lo que fuera, digamos, muy común en Tucumán, ¿qué sería? Y, por ejemplo, ahora que estamos con este problema del dengue, los transmisores de esta enfermedad, estos mosquitos, nos sirven todos estos datos que ustedes nos pueden aportar porque, como sabemos, se están desplazando, hay cambios de distribuciones de la fauna y entonces todos los días estamos teniendo cambios en la naturaleza y si lo vemos entre todos, vamos a llegar a entender más esos cambios. Bien, vos sabés que también se viene la pregunta a la cabeza, che, bueno, la gente que vive, por ejemplo, en la selva de cemento, le llamamos así al microcentro, quizás barrio sur, barrio norte, viste, que hay mucho edificio, mucho concreto, poco, poca vida silvestre, digamos, ¿qué plantas son las más comunes que podemos ver, no sé, quizás en los balcones o en las casas de aquí de los vecinos de la zona? Y lo mismo con insectos, ¿no? Sí, claro, porque es toda una comunidad, nosotros tenemos una naturaleza urbana, digamos, en los espacios verdes, en las plazas, en los balcones, todo eso sirve para que se desarrolle la naturaleza y todo lo que eso involucra, los insectos, las aves de noche, los murciélagos, las lechuzas, porque, digamos, hay una dinámica distinta en cada momento en la ciudad y en la naturaleza, que todo eso, si prestamos un poquito de atención, vamos a ver qué interesante es. Exactamente. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo por la comunicación, ya recordamos a la gente que mañana arranca ya la competencia, es hasta el domingo, así que, bueno, ya vamos a bajar la aplicación y vamos a sumarnos a esta vida, ¿no?, y a esta investigación. Que tengas muy buena jornada.